La ropa lejos está, quisiera estar a tu lado La ropa lejos está, quisiera estar a tu lado Quisiera estar a tu lado, contándote mi traición Tu amante se despide, pero con los corazones Tu amante se despide, pero con los corazones Los corazones son firmes, cuando suele ser de planta Tu comer es ajena, te encuentras como alguien canta Tu comer es ajena, te encuentras como alguien canta Mi casa desconocida, recuerde tu pensamiento Recuerda que yo era aquel, que tu amabas en un tiempo Recuerda que yo era aquel, que tu amabas en un tiempo En un tiempo era yo, que era tu amante querido Y ahora por nuevos amores, me tienes aborrecido Y ahora por nuevos amores, me tienes aborrecido Yo no sé por qué será Que siempre lo he enamorado, lo mismo es aquí callar Que siempre lo he enamorado, lo mismo es aquí callar Chapea al noche, cultiva el llanto, recome el fruto de tu sudor Chapea al noche, cultiva el llanto, recome el fruto de tu sudor Baja, me voy, me voy y no te digo pa' donde En el centro de la vida, regalando corazones En el centro de la vida, regalando corazón En un tiempo era yo, llenando amantes queridos Y ahora con nuevos amores, me tienes aborrecido Y ahora con nuevos amores, me tienes aborrecido Chapea el coche, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor Chapea el coche, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor Buenas noches, mi amor, la bendición de siempre Chapea el coche, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor Chapea el coche, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor